El concejal de urbanismo, Adrián Santos, ha presentado un nuevo proyecto de urbanización del segundo sector, Plan Parcial, Playa San Juan Norte. Este no es un proyecto nuevo, sino que lleva desde 2011 esperando a poder realizarse. Como ha explicado Santos, este proyecto aportará nuevas viviendas, que serán las últimas construidas en primera línea de playa, aparte de numerosas zonas verdes que se integrarán con las propias viviendas. Las asistencias hacen que el número de viviendas, aunque planteadas sean mayores, descuentan el número de viviendas totales y aproximadamente tenemos, no llega a 500 viviendas las que se van a construir allí y unos 7.000 y pico metros cuadrados de terciario, de los cuales la mitad ya están consumidos por el hotel almirante. Respecto a la aprobación de los informes sectoriales, confían en su rápida aprobación. Los informes sectoriales, el plan ya tuvo una aprobación provisional y ahora hay que el proyecto de urbanización no va en contra de la voluntad del plan de la aprobación provisional, con lo que entendemos que los informes sectoriales van a ser relativamente rápidos. Tendrá que informar Costas, tendrá que informar FGV, ¿no? Sí, las habitaciones sectoriales FGV, Costas, todos los diversos organismos de la consejería y también nosotros técnicamente tenemos que informar el proyecto, lo hemos recibido ahora pero haremos un informe técnico de supervisión. ¿Qué plazo? Se estima que el proyecto que pretende añadir a la playa de San Juan las últimas viviendas en primera línea de playa se finalice durante el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!